Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento y desde Tía Autoguaneta nosotros los invitamos por supuesto a que conozcamos más de Claro y su punto ubicado en el centro de Serquil en diagonal al matachito del Pará. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en Saguil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914, podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital, además en nuestra sala junto al matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. Y siguen abiertas las inscripciones para todos los interesados en participar por supuesto en Festivert, así que vamos a prestar bastante atención a la siguiente nota. En seis años, Festivert ha proyectado más de 400 películas y ha desarrollado diferentes actividades de formación como talleres, foros, conferencias y clases magistrales impartidas por destacados directores, productores, catedráticos y expertos en cine. Una invitación muy especial para participar en la convocatoria de Festivert que cierra el 30 de junio. Aún pueden enviar sus películas a largometrajes, cortometrajes, incluidas animaciones. También hay una categoría de cogollos verdes que es para nuevos realizadores y un premio de postproducción para películas en etapa de finalización. Festivert gestionará más de 75 mil dólares en premios en efectivo y en servicios de postproducción y alquiler de equipos para los ganadores de esta versión 2017. Pueden consultar nuestras bases en www.festivert.org o buscar en nuestras redes. En Twitter somos arrobafestivercol, en Instagram también somos arrobafestivercol y en Facebook somos Festivert. Otra de las actividades que caracteriza a Festivert es el desarrollo de actividades ambientales como la siembra de árboles, el mercado verde, exposiciones de arte y ciencia. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento, gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele Sancho.